El túnel está continuamente mirado y trabajando con las universidades de la zona y la presencia de esta persona nos asegura estar un poco más tranquilos. Por supuesto hay mucha expectativa del trabajo que va a realizar él acá. Es un profesional, un magíster, un experto en esto y nos va a brindar todo lo que sea en materia de seguridad. Primero el diagnóstico cómo estamos y después cómo podemos mejorar. ¿Con qué referencias llega el señor justamente de lo que es nuestro túnel? Hay una comisión especial donde hay gente que ya está retirada, que ya se ha jubilado, pero tienen muchísima experiencia en diferentes ámbitos. ¿Y él ha hablado de una convención? Comisión. Entonces él pertenece a esa comisión donde hay diferentes clases de profesionales que cuentan con mucha experiencia y depende del objetivo que se necesita analizar, llaman a un determinado miembro de la comisión. Él es miembro de esa comisión y viene especialmente a evaluar el túnel. Le quería preguntar cuántas obras de la magnitud del túnel subfruvial hay en el mundo o él conoce que tiene este tipo de características técnicas. Él viene de una región del norte de Alemania, cerca del mar Báltico, donde hay muchos túneles. Entonces él tiene mucha experiencia en los diversos túneles que hay ahí. En base a esa experiencia él viene aquí a traer todo su... ¿Hay túneles que hayan tenido tanta vida útil como este que estamos disfrutando nosotros? Debajo del río Elber hay un túnel que fue construido en 1973 y también fue hecho como este con tubos prefabricados. Ah, es mucho más ancho, hay más líneas de carriles. Él espera poder evaluar este túnel en base a un manual que pertenece a la Unión Europea que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Él todavía no puede opinar mucho porque en sí no ha investigado mucho. O sea, hace poquitos días que está aquí, así que su percepción es muy general todavía.